Aunque el cantón tiene la bendición que pocos rayos impactaron personas en los últimos tiempos, el Cuerpo de Bomberos pide a los ciudadanos tomar en cuenta varias recomendaciones, principalmente en medio de la parte más fuerte del invierno. Estamos en una zona trópico donde la lluvia es muy afluente, ¿verdad? Y la rayería pues viene con ella y no hay ningún inconveniente. Algo a rescatar es que a veces la gente dice, mira, vamos a protegernos en ese árbol porque va a llover y no sé qué. Y sucede que están en un plano totalmente amplio, abierto y demás, y el árbol es la única fuente que va a recibir el pararrayos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la gente se protege ahí. Se da en efecto en ganaderías donde pastizales amplios o grandes fincas dejan un árbol para la sombra para el ganado. Y cuando llueve el ganado va y se mete bajo ese árbol. Cuando cae un rayo, pues mata un poco del ganado que está ahí. No es el caso si hubiera un grupo grande de árboles. Siempre es agradable jugar la tradicional mejenga en medio de la lluvia. Pero mejor evite este tipo de situaciones para que no se vea inmerso en una tragedia. Mire, claro, y no solo eso, sino que, pues afán a lo de uno niño que llovía y era lo más bonito salir a mejenguear y tirarse bajo el agua, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día, pues la deforestación viene a cambiar la situación, ¿verdad? Entonces las plazas como tal, aparte de los tubos que tienen, antenas, postes del tendido eléctrico, que en su mayoría todos tienen un sistema de anclaje a tierra. Entonces esto viene a llamar hacia la atención de que la gente cuando esté en un lugar de esos, trate de protegerse, pero en un habitáculo cerrado, ¿verdad? Pero si se presenta un impacto de un rayo con una persona, ¿cuál es la primera reacción que se tiene que tener con el paciente? Si una persona es impactada por un rayo, que aquí en la zona se da, pues no con una cotidianidad ni ocasionalmente, por decirlo así, todos los años dos o tres veces, ocasionalmente se ha dado. Lo que hay que hacer primero es alejar a la persona hacia un refugio, una casa, un habitáculo cerrado, como les decía y demás, revisar si la persona en ese momento pues tiene pulso, que es lo importante, y si respira, ¿verdad? La comunicación con el 911, pues hace énfasis en que esa persona va a recibir asesoría vía teléfono. Entonces estás trabajando con el paciente en ese caso y recibiendo la asesoría vía teléfono. Medidas de seguridad que valen la pena tomar para que la tormenta eléctrica no le haga pasar un momento amargo bajo la lluvia.